¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo video al canal de la tienda. Hoy estamos día domingo 26 de abril, gente. Y nada, nueva tiendita ahora. Vamos a ver si salen nuevas cositas. Así que antes de continuar agradecería que utilicenla en el código de creador edityoutube1d3 y en bien capturas si haces alguna compra y nada. Vamos a ver qué sale hoy en la tienda. Y ahí está. Vuelve el skin de Tango. Vuelve el skin de La Bombardera. Continúan las skins de Travis Scott y Astrojad. Y hago otra salirles esto de Cometa. Y supongo que si salió la delta este del pollo también tengo entendido que habrá salido la skin. Vamos a averiguar. No. Buitre, esta skin más fea. Y el tango este. No me hace mucha gracia. Pero bueno. Switch como al inno. Y nada, gente. Esta es la tienda de hoy. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dejar un pedazo al like. Recordar si haces alguna compra. Utilizar el código de creador edityoutube1d3 en la tienda de Fortnite. Y ganaréis todas las partidas a partir de ahora. Así que nos vemos en un próximo video. O directo. Así que, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!